Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En lo Profundo del Mar. Hoy conoceremos al golpeador más potente del reino animal, la mantis marina. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. El camarón mantis o mantis marina conocida por ser el golpeador más fuerte del reino animal. Su fuerza y sus golpes pueden destruir las cabezas de los peces e incluso el cristal de un acuario. Con este violento golpe son capaces de romper las duras conchas de los caracoles y ostras, así como los caparazones de los cangrejos o arponear sin posibilidad de escapatoria a los peces que se les acercan demasiado. Vive en el océano Indo-Pacífico, en arrecifes de coral a profundidades de entre 10 y 60 metros. Es una de las especies más grandes y coloridas que se conocen. Sus colores pueden ser muy variados. Ningún boxeador del mundo querría pelear con la mantis marina, porque tiene el puñetazo más letal y rápido del mundo animal. Tiene la capacidad de distinguir la luz polarizada y reaccionar ante ella. El aspecto externo, destacado de los ojos y su carácter de depredadores que consumen vorazmente a otros animales, reciben el nombre de boxeadores porque son capaces de atacar rápidos y violentos. Una de las características más llamativas de esta criatura es su sorprendente fuerza, al igual que la mantis religiosa, presenta unas extremidades anteriores raptoras muy fuertes, con la que mediante rápidos movimientos, que están entre los más externos que se conozcan en el reino animal. Capturan a sus presas perforándolas o triturándolas, en dependencia de si los apéndices son espinosos o con forma de garrote o martillo. Espera a su presa, como caracoles, almejas, cangrejos o peces escondidos dentro de su madrillera. Y cuando el confiado cangrejo, con su duro y protector eso esqueleto, pasa por delante, en unos pocos milisegundos la mantis marina lanza su maxilipedos a la misma aceleración de una bala calibre 22, o sea, un golpe a una velocidad de 23 metros por segundo, o lo que es lo mismo casi 83 kilómetros por hora, y una fuerza equivalente a 154 kilos. Veámonos así, si los humanos pudiéramos mover el brazo con la misma aceleración que las extremidades de esta mantis, podríamos lanzar una pelota de béisbol al espacio y quedaría en órbita alrededor de la tierra. Como te puedes imaginar, el golpe es brutal, y el resultado es que se produce una burbuja, que a su vez provoca una onda expansiva que se suma a la fuerza del impacto. El confiado cangrejo es doblemente golpeado, quedando aturdido, desmembrado o directamente aniquilado. Debido al colapso de la burbuja durante un instante, la temperatura sube cientos de grados y se genera una luz solo luminescencia. Este efecto solo se puede detectar con instrumentos científicos. La fuerza de su golpe es capaz de romper sin dificultad la cáscara o esqueleto externo de sus presas. En cautividad se ha observado que puede llegar a romper el cristal de un acuario. Las trituradoras de la mantis usan su habilidad para atacar caracoles, moluscos, cangrejos y ostras de las rocas. Sus brazos contundentes le permiten romper los caparazones de sus presas en pedazos. Las perforadoras, en cambio, para animales de carne más suave como peces, calamares e incluso crías de tiburones. Con que sus garras puntiagudas son fáciles y arponeables. Pues la verdad es que sus extremidades son tan resistentes que se estudia la composición con el fin de sintetizar nuevos materiales en el laboratorio y darles un uso en ingeniería. Bueno amigos, si te gustó el video o te fue de utilidad, no olvides dejar tu comentario, déjame un like y suscríbete para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Gracias por ver el video.